¡Hola chicos! Estamos aquí en un nuevo video de Keita Hitori 10 Estamos de regreso aquí en el canal, estamos de vuelta y hoy les traigo Overwatch Estamos aquí en Overwatch, ya nos buscó jugadores, estamos listos para comenzar Mejor voy a jugar Widow, mejor jugo Widow Que hace rato que no jugo Widow, entonces... De Pushamaru, de su jugo Widow Aquí está el ninja feliz, ¡Hola! Yo he visto jugar con Genji bastante bueno Tanto jugar todas las noches, como que a veces me salen jugadores que se conectan como a la misma hora Y como que ya los conozco, como que con la misma ya... Conocimos a varios jugadores que jugan en la noche Y vamos a comenzar en 3, 2, 1... ¡Comenzamos! Miren, miren... Miren, miren... What? Primera kill... Y Tehitori seguía la primera kill Miren, cuidado que se viene la vía, se le tira encima ¿What? ¿Se viene la verdad? ¿Que la mato de nuevo? ¡Jajajajaja! ¡Ay no! Se la copió de lleno ¡What? ¿Nuestra Mercy? ¡Gracias! Nos mataron a la Mercy ¡Mala, mala! ¡Mala, mala! Vamos a comernos la vida Vamos a ver si podemos pegarle a alguien de aquí No, no, no se soma nadie No se soma nadie Uy, nuestro equipo moviendo la carga pero a tope Me gusta, me gusta Me gusta lo que veo Vamos a ver si podemos Pusina Fara Mercy, Demitividad Buena 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 Ven para acá Ven para acá Ven para acá gordo A la diva A la diva A la mierda Falle Tomate Buena 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 Atenta Fara es mía Easy 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 OI OI Lash Es mi hija, es mi hija la Buena, buena, y antes que me costaba tanto matar a las maxi en el aire ¡Bájale! Moviendo la carga a tope ¿Dónde estás, pariñás? Bien, la mía, la mía salió, pero... A matarla, pero grisio ¡Cuidado con la mona! ¡Cuidado con la mona! Yo quiero la mía y yo quiero la mía La mataron buena, buena la mía La mía, pero... Matando a tope, ¿eh? ¡Vamos por la ch! ¡Vamos por la ch! ¡A que vos mate! ¡A que vos mate a ch! ¡A que vos mate a ch! ¡Woo! ¡A la mierda! ¡A que me arropa, po! ¡Pues si no no me las pega! ¡Se cerca para poder pegarmela! Igual la tengo de mi hija La fara la tengo de mi hija, así que... No se venga a hacer... ...la vuestro ¡Ay, páspara! ¡Venga pa' acá, mi hija! Mira que me dio pena matar la mía Mira que me dio pena matar la mía ¡Jeje! ¡Alguna! ¡Oh, buena, buena, buena! ¡Mío, gracias! ¡La mía defendiéndome! Yo creo que íbamos avanzando súper rápido ¡Cuidado con la bola! Yo creo que íbamos avanzando súper rápido reetys Uy, ahí había frog ¡Ah la mierda! ¡Robo como mierda! יaj ¡A courses ahí aparecí enbol! Me cortó una endorsed Dino La bola, la bola, aparece de nuevo El bolita Tengo unas ganas de matarme a este bolas culiado Toma, toma hijo No sé para qué tiran la ultima ¿Dónde está mi hija? Venga para acá Bien la amiga está atenta Cuidado El mayor domo Me gustaría que me invitaran a un torneo de Fortnite Un torneo de youtuber Pero no se me da tan bien el Fortnite Siento que soy mejor en el Overwatch que en el Fortnite Pero me gusta jugar, me gusta hacer directo en Fortnite Como que ustedes, mis suscriptores y la gente que me sigue Como que les gusta verme mankear en Fortnite Voy a empezar a hacer directos de Overwatch igual Y creo que también les va a gustar Enseñada para ti Hoy estamos reventando a todo el mundo ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Me gusta jugar con el Skintana Me gusta jugar con el Skintana Siempre me va re bien cuando juego con el Skintana Le cambio de skin Y... Ahí nomás O sea... El juego regule aquí Bueno que tampoco me estoy haciendo la gran partida de la vida Pero... Me esfuerzo, me esfuerzo Para traerles un... ¡Oh! Me quería un buen gameplay ¡Ay! 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 A mí me gusta darle buenos games y por un... ¡Trato de hacerlo lo mejor que puedo! ¡No! Me va a tardar a la Mercy ¡Ven! ¡Mono! 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 ¡Good! ¡Nice! ¡Nice! A mí como que me va a jugar un poco Wale ¡Se la juega Lash! Ya no se contra a mí ¡Montage! ¿Cómo lo voy a hacer la Wii U? ¡Ya estamos! ¡Casi! ¡Pónganse las pilas! ¡Vamos equipo! ¡Ay! ¡La mona! ¡Mono Puleado! ¡Mono! ¡El monopuleado pesado! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Me explica a mover! ¡Es una moto de mí! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Ya estamos a punto Vamos equipo Ah el mono culgado de nuevo Mono culgado pesado Hasta que me mató Ah creo que ya me había tocado Este jugador Era un game super pesado Está picado Está picado Oh ya estamos casi Me quito el meca al amigo Esta mano se hace gol Vete conmigo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis mona? Mira Buena ¿Qué te pasó Halso? Ah se la quiere jugar de Frank Con la Mei Ah bola culgado Buena ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Uuuuuh Partidaza Partidaza con Widow Michael Talon ¿Qué sigue a la play? No hay que nadie ¿Si será que es algo así como Como tan Buah Ni aparezco ¿Me tienen a regalar ese bug? Últimamente se está pasando Que no aparece uno ahí El ninja de la sonda ¿La fara? ¿En serio? No Es la única que me mató Buen Qué asco de jugada Buen Yo la he tenido de hija Puta Buena chicos Espero que les haya gustado Este nuevo gameplay 18 golpes críticos Con mira telescópica 61% de precisión Con Widowmaker Nos estamos viendo En un próximo video No se olviden Dejar su comentario Que me gusta mucho La de estos comentarios Darle al like Y si son nuevos Suscríbanse Nos estamos viendo En un próximo gameplay Y en otro video 31.4 Cambio y fuera Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!